Ya. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Su gloria cumplió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El desplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El desplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cumplió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El desplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El desplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El desplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, escondido su poder.